Fernando, Eduardo Bennett, ¿qué te parece? No confiaste en Argentina y ahí está en la final, papá, en la final. Me alegra que esté en la final, es positivo, es bueno para Latinoamérica en general que esté ahí, porque ya, bueno, falta todavía que enfrente a Francia, pero está en la final, o a Marruecos. ¿Te puedes subir a la escaloneta todavía, Eduardo? No soy emotivo. Te perdonamos por tus 11 años que viviste en Argentina, te perdonamos. Te voy a decir así, Argentina ha llegado a una final, no se veía a Argentina llegando a una final, yo no la veía llegando a la final, porque para mí el plantel era Brasil, Francia, lo más completo me parece, para poder decir que llegaba a verlo, veía ahí. Pero si Argentina está, sabía lo del esfuerzo, lo de la entrega, que lo hizo hoy Argentina a su estilo, que eso también es importante destacarlo. ¿Cómo viviste el partido, Jacobo? Intenso. ¿Quién te firmó esa camisa de Argentina? Fíjate que tengo dos firmas. Ajá. La de en medio es de Sergio Goicochea. Qué grande el Goico. Y la de abajo del pecho, desde el escudo de Argentina, es la de Pedro Toro. Qué grande, Pedro. Dos ex mundialistas compañeros de Italia 90, y no, la verdad que socando, para ser sincero, ya después del medio tiempo, pues es normal, ya lo intenso de la socazón bajó. El tercer gol es una joya de gol, una joya de gol. Tres, normalmente uno esperaba este partido, si lo ganaba Argentina, apretado, cerrado. Y el ver que lo logró por un margen de tres goles. Muy efectivo, muy efectivo Argentina. Me pregunto, Fernando, qué le faltó a Argentina, perdón, Duny, qué le faltó a Croacia en este partido. Y mi respuesta fue, le faltó que Messi no hubiera enchufado. ¿Ah? No tanto que Messi no hubiera, estás hablando de, o sea, no estás hablando tanto de que Messi no hubiera enchufado. Decir también qué generó Croacia. ¿Qué generó Croacia? Croacia no generó como otras oportunidades. El primer partido que Argentina, al menos, termina sin goles en contra, en esta eliminación directa, porque lo sufrió contra Austral, lo sufrió contra Países Bajos especialmente. Tuvo una especialmente de tiro de esquina allá al minuto 85. La que cabeceó en el primer palo, que la peinó atrás, pero... Eso pudo ser para... La única. La única, la única. Después, contamos... La otra un centro para el obre, pero lo hizo bien Argentina. No, y viste el mejor Otal Mendy del Mundial. Viste el mejor Telefico del Mundial. Me gustó Telefico, creo que es usted todavía en Acuña, para controlarlo a Croacia. Yo te digo, 20 minutos me estaba gustando Croacia por esas posesiones, por esa calma que reflejaba. Obviamente, Argentina esperando un poco más. Me preocupó cuando leía que Messi se estaba tocando mucho la pierna y que no estaba, al parecer, en su mejor estado físico, pero... Esa es la... Esa ya me la hace ya. Sí. Si jamás ha querido salir, imagínate. O sea, tras que él entra en el segundo tiempo, cuando le hace el gesto, porque en el segundo tiempo empezando, vuelve a hacer el mismo gesto. Lo vuelve, lo vuelve a hacer. Entonces yo lo quedé viendo y dije, si este estaría mal, ¿vos crees que estaría ahí? No. No, no. Bueno, el penal empieza a cambiar la historia. A mí me sigue sorprendiendo que no vean una falta evidente, pero clarísima. O sea, no hay ninguna discusión del penal. No, no, no. Para mí es muy clara, la verdad. Yo le comentaba a alguien ahorita y le decía a un guardameta, estoy hablando con el mango Enríquez y le decía yo, que cuando el guardameta chica, de esta manera así, entonces le decía, cuando está para vos, está para vos, le digo. Porque él la toca y después se deja llevar por el impulso que trae el arquero, que eso es también una parte inteligente de Álvarez. Bueno, Álvarez que llegó primero a la pelota. Que llegó primero a la pelota. Si tal vez el guardameta la tocaba y si te decía que no, pero... Y que en el gol de él, en que le queda también el rebote ahí, yo dije, o lo espero otra vez, o lo liquido. Y ya tenía María también. Ya tenía María, ¿sabes lo que pasa? A ver, que si es penal o no es penal, los tres, muchos, todos aquí estamos claros que es penal, probablemente Peter Parker no. Y aquí es donde vengo y entro en una cosa. ¿Usted dijo que es penal o no? No, bueno. Dígale que no, me tengas los cojones. Ya cambié de opinión, ya te han cambiado de opinión, está bueno. Aguántesela. No, está bien. No se deje presionar. Tenga personalidad. Pero te voy a explicar cuál es el fenómeno. Frank, ¿qué dice eso? El fenómeno, claro, ahí es donde voy a ir. Frank dice que no es penal. Pero... Pero mira, ahí es donde viene el fenómeno de este Mundial y los últimos dos, tres Mundiales. A ver. Un fenómeno por culpa de... Tenía encendida la luz. Un fenómeno por culpa de Messi y Ronaldo. Porque hoy por hoy, los aficionados no siguen realmente a la selección. Siguen más a un Messi o a un Ronaldo. Entonces, el que es obcecado a Ronaldo, anti-Messi, no va a ver un penal. Porque no quiere verlo. Y viceversa, ¿entendés? Lo otro es esto. ¿Se dieron cuenta que no participó el VAR? Mira, el VAR siempre revisa. El VAR siempre está revisando. Lo que pasa es que no siempre van a actuar, especialmente si no están en contra de lo de Orsato. Se dieron cuenta de que no está participando el VAR desde... Desde el... ¿Sábado para acá? Nada. Ninguna posibilidad de participación. Ninguna... Entonces... No, pero es que están viendo. O sea, Eduardo, ellos ven todo. Recordar que no pueden intervenir solo en ciertas acciones, los goles, las faltas en el área, posibles rojas. Es en la circunstancia... Y el offside que es... Vamos a ponernos a destacar entonces la mayor excelencia por parte del trabajo arbitral entonces. Es que Orsato la ve, la marca penal y yo entiendo... No me refiero a solo lo de hoy. No me refiero a solo lo de hoy. En general. En general. Ha habido acciones que... Desde el sábado para acá. Yo creo que este debe ser de los mundiales con menos polémica, obviamente, porque el VAR y la tecnología ayuda a los árbitros. Siempre lo hay. Sí. Lo más escandaloso fue contra Uruguay. Yo sigo creyendo que fue lo más trágico. Lo negro, lo negro. Y después... Como lo de Portugal, que se quejó, pero... Diciendo que le den a Argentina el mundial. Y bueno, eso simplemente son declaraciones. Cuando vos escuchas algo de una persona como Pepe, ignoralo. Si él fue el que falló el último, segundo el gol.